El amor propio. El amor propio es un concepto fundamental que se refiere al amor y respeto que una persona tiene hacia sí misma. Es la capacidad de valorarse, aceptarse y cuidarse en todos los aspectos de la vida. El amor propio implica reconocer nuestras fortalezas y virtudes, así como aceptar nuestras debilidades y limitaciones. A continuación, les presentaré algunas ideas clave sobre el amor propio. El autocuidado. El amor propio implica poner nuestra salud y bienestar como una prioridad. Esto implica cuidar nuestro cuerpo, mente y emociones. Realizar actividades físicas, alimentarse de manera saludable, descansar lo suficiente y gestionar el estrés son algunas de las formas de practicar el autocuidado. La autoaceptación. Amarse a uno mismo implica aceptarse tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos. Reconocer que somos seres imperfectos y aprender a amarnos a pesar de nuestras imperfecciones es un acto de amor propio. La autoaceptación nos permite ser más compasivos y menos críticos con nosotros mismos. Establecer límites. Amarse a uno mismo implica saber decir no cuando sea necesario y establecer límites saludables en nuestras relaciones y compromisos. Esto implica respetar nuestros propios deseos y necesidades sin permitir que los demás nos manipulen o abusen de nosotros. La autoestima. El amor propio está estrechamente relacionado con la autoestima. Tener una buena autoestima implica desarrollar una imagen positiva de uno mismo y confiar en nuestras capacidades. Valorarnos y reconocer nuestros logros y talentos nos ayuda a fortalecer nuestro amor propio. Perdonarse a uno mismo. El amor propio implica ser capaz de perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y fracasos. Aprender de las experiencias pasadas y soltar la culpa nos permite crecer y seguir adelante. Reconocer que somos humanos y que todos cometemos errores nos ayuda a cultivar el amor propio. Celebra tu individualidad. Amarse a uno mismo implica reconocer y celebrar nuestra individualidad. Cada persona es única y especial y no hay nadie como nosotros en el mundo. Apreciar nuestras características únicas y no compararnos con los demás nos ayuda a cultivar el amor propio. Desarrolla relaciones saludables. El amor propio también implica rodearnos de personas que nos apoyan y nos tratan con respeto. Alejarse de relaciones tóxicas y buscar amistades y parejas que nos valoren nos ayuda a fortalecer nuestro amor propio. Practica la autocompasión. El amor propio implica ser amable y compasivo con nosotros mismos. En lugar de ser duros y críticos, es importante tratarnos con gentileza y comprensión. Reconocer que todos tenemos momentos difíciles y permitirnos sentir y procesar nuestras emociones sin juzgarnos es esencial para cultivar el amor propio. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero que esta información te haya sido útil y te inspire a tomar las riendas de tu vida. Si es así, comparte el video, suscríbete y dale al like. Hasta la próxima.